La frontera de México Adorable Juanita, hija de un cosechador de bananas Ella gustaba de cantar y soñaba con llegar a la ópera Pero su padre reía y reía Sin importarse de ello, Juanita cantaba todos los días en los plantíos Al dejar de trabajar Juanita, wa nana Juanita, wa nana Juanita, wa nana Juanita, wa nana ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!